hola mis cuervis preciosos hoy les traigo como sugerencia para leer a sangre fría de truman capote les doy una breve sinopsis de ello para que se animen a leerlo porque leer nos abre el universo al conocimiento el 15 de noviembre de 1959 en un pueblo de kansas llamado holcomb la familia cluther fue salvajemente asesinada en su casa cuando truman capote leyó la noticia de este crimen le impactó tanto que decidió viajar hasta allí para conocer todos los detalles de aquella masacre de primera mano no se trataba de escribir la crónica de un crimen sino la historia de la familia de su forma de ser su bondad y su decencia y como a mitad de la noche fueron asaltados por dos asesinos que se encontraban fuera de control lean lean mucho mis cuervitos es un hábito que nos enriquece la vida pueden encontrar estos libros completamente gratis en mi biblio virtual cali amosli les dejo en la cajita el link ahí lo puedes bajar en archivo rar lo descomprimes y está en pdf y si gustas leer en kindle lo puedes abrir ahí se lee muy fácilmente pues tiene marcas de lectura buscar palabras en diccionario etcétera etcétera no hay pretexto para leer mis amores yo me hago la meta de 45 libros al año casi siempre lo logro mis cuervitos gracias 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 espero les guste este si no allí encuentras más de mil ejemplares para leer esto fue el búnker del cuervo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!